Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Pésame así Arrastrame, desnúdame Abrázame una vez más Y no pienses escucharme Juro que hoy no fue un buen día, 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 día Obsesivo del pasado, cansado del presente Una puerta que no abre, una ventana que no cierra Vos y tu silencio, vos y tu silencio Miénteme, búscame Llévame lejos de acá Na, 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 na